Iba de imprenta y está de pensaje evitar más que mero es que se jodas Y tú tienes una cara de cliente fácil Tú compras por una promesa de sexo, abres la boca y te metes en el dedo Y te sigues el juego y les das tu dinero Y te sientes muy hombre y me río en tu cara de tu estudiante Saltando, 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 saltando ¡Eh, eh, 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 eh! En nuestra plancha promesa, apela a tu despedida Y te meto como animal, se puede ver claro tu brutalidad En tu cara la ilusión, se encuentran en la ciudad, no como el monstruo Saltando, 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 gritando con razón Un ambulante se duerme, se lo lleva a la corriente El caicito Oh, 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 oh ¡Gracias!